En el Advanced Factory tenemos la gran oportunidad de hablar de industria 4.0, por tanto, de ver cómo sensorizamos nuestra realidad, cómo extraemos datos y a partir de ahí cómo los visualizamos y tomamos decisiones sobre los datos de la cadena de valor de la industria. En este sentido, el Startup Forum del Advanced Factory es un lugar fantástico para ver las nuevas tendencias que las Startups están tomando para ver evidencias de cómo esas tecnologías están transformando nuestra realidad industrial. Hemos visto empresas como Flying Things que está sensorizando, está extrayendo datos, lo está visualizando y poniendo a disposición de las empresas para poder tomar decisiones en tiempo real. Este es el gran cambio de la industria 4.0, de end-to-end, desde que fabricamos hasta que el cliente tiene en sus manos el producto, podemos tener monitorizado toda la realidad y, sobre todo, retroalimentada, para asegurar que no solo distribuemos en tiempo real aquello que necesitamos, sino monitorizamos después de vender aquella implementación del producto o servicio que hemos hecho. También empresas como Alefornitur nos están diciendo que también hay innovación, no solo en las tecnologías de la información, también en la nanotecnología, nanotecnología que nos permite extraer y desarrollar materiales que nos permitan, por ejemplo, innovar en los olores o innovar en la extracción de contaminación que podamos llegar a tener. Por tanto, ahí tenemos todo un mainstream, todo un conjunto de innovaciones que vamos a poder ver aquí, en el Advanced Factory, donde 10 startups nos están diciendo what's next. What's next significa dónde está la tecnología en el producto o servicio que estamos desarrollando, dónde está la tecnología en la industria, en la cadena de valor, y, sobre todo, dónde está la tecnología que nos aporta un incremento de valor en la propuesta de valor de nuestro cliente, por tanto, incremento de ventas o una disminución de costes para asegurar que esa industria 4.0 al final se expresa en nuestra cuenta de explotación. El desafío más importante que tenemos actualmente es lo que se llama, en términos académicos, recordar que soy profesor de la SAIE, la Universidad Ramón Llull, en términos de innovación, justamente es el concepto de Absorptive Capacity, la capacidad de absorción. Tenemos un tsunami tecnológico, Internet of Things, por tanto, sensórica, comunicación, datos, Big Data, inteligencia artificial, visualización de datos, toma de decisión, robótica, ahí hay muchísimas tecnologías disponibles. El desafío está en cómo absorbemos esas tecnologías en el momento adecuado y de la forma más efectiva, porque no solo estamos transformando el proceso productivo, también estamos transformando la forma de trabajar nuestros trabajadores. Por eso, también en la Advan Factory hay un desafío, que es el de capacitar y alertar que tenemos que crear capacitaciones para los perfiles profesionales de nuestra industria. En dos dimensiones, aquellos que ya están trabajando en la industria para tener un upgrading, un scaling, por tanto, un asegurar que tienes competencias nuevas, porque hay una digitalización, una tecnología que tengo que adoptar para ser más productivo, para ser más competitivo como empresa, por tanto, para ser más empleable, pero también las nuevas generaciones de talento que deben incorporar las vocaciones científico-tecnológicas, pero, sobre todo, que deben amar a la industria 4.1.0 para desear desarrollar su vida profesional en ese ámbito. Por tanto, el modelo de las vocaciones científico-tecnológicas es clave. Proyectos como la First Lego League u otros ámbitos donde están creando vocaciones con niños y niñas de 14, 15 años es fantástico, para que después puedan escoger estudios de ingeniería, ingeniería de convenciones de robótica, tecnologías de información, todo lo que sea, significa digitalización, pero, sobre todo, que esto, al final, llegue a la industria. Porque no podemos tener una paradoja, tener mucha tecnología disponible, pero nadie que pueda absorberla en nuestras corporaciones. Por tanto, la decisión clave está ahí, también trabajar el talento desde una óptica estratégica, no solo la tecnología. Talento y tecnología es productividad, talento y tecnología es competitividad, talento y tecnología es empleabilidad. Justamente, el tener un evento permanente, anualmente, es un punto de encuentro en el que hay dos grandes claves, la clave del knowledge and networking. Conocimiento, what's next, esto está produciéndose en los teatros, por tanto, en el espacio donde están dándose con keynote speakers y mesas redondas nuevos conocimientos, por tanto, saber what's next significa no solo leer papers o leer revistas, sino también conocer de primera mano de los speakers cuando está yendo el ámbito de la nueva tecnología aplicada a la industria. Pero, sobre todo, también networking. Porque esta nueva red de innovación abierta que se nos sugiere en este nuevo siglo, que es que nuestro departamento y demás de es el mundo, queremos crear partnerships, colaborar en coordinación, no tanto en competición, porque a veces colaboras compitiendo, pero también colaboras co-creando. Eso es posible siempre y cuando tengamos una red de contactos de personas competentes en sus empresas, que no solo son las empresas típicas o clásicas de mi industria, muchas veces está en una coordinación y colaboración con parques científicos, con universidades, con startups, con centros tecnológicos, o también con otros sectores, con la lógica del cross-sector innovation, para permitir hacer un traspase de experiencias de un sector a otro. Por tanto, en este Advanced Factory, una vez más, es una cita obligada para poder entender what's next.